Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hasta tarde el secretario de Educación Emilio Choyfet estuvo en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y hasta ese lugar llegaron maestros de la coordinadora para manifestarse en contra de la reforma educativa. Los vigilantes de esta casa de estudios impidieron el ingreso a los manifestantes, quien y bueno, obviamente el secretario tuvo que salir por la puerta trasera y ser llevado a su vehículo. Los maestros persiguieron a la caravana del secretario y lanzaron piedras en contra de uno de los vehículos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.